Iglesia buenas noches, hoy es una noche especial, hoy es un día para alabar al Señor, es el día donde nos reunimos y nos encontramos para alabar el nombre del Señor, de ese Dios bueno y maravilloso. Sabe que la escritura nos cuenta la historia cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, dice la escritura que ellos salieron huyendo y que iban muy atemorizados y de pronto se vieron frente al mar rojo y sintieron que venían muy cerca los enemigos, venían los egipcios a acabar con ellos. Pero dice la escritura que el Señor le dijo a Moisés que extendiera su vara, el mar se abrió en dos y dice que el pueblo de Israel pasó victorioso, luego las aguas se cerraron y todos los egipcios fueron ahogados, no quedó ni uno solo de ellos. Y después de este episodio entonces Moisés levanta un canto, levanta un canto con todo el pueblo de Israel en adoración al Señor y ahí quiero que nos centremos en esta noche, dice el capítulo 15 del libro de Éxodo. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor, cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete, el Señor es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria, Él es mi Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, el Señor es su nombre y quiero invitarte a que cantemos eso hoy al Señor, a que reconozcamos quién es el Dios de nuestras vidas, sabes tal vez en estos días la enfermedad está rugiendo y nos está persiguiendo, la angustia porque se viene la ruina nos está persiguiendo, nos está acosando, las diferentes situaciones que se presentan en el día a día, esos son los enemigos que se levantan, Pero el Señor hoy abre el mar para que tú y yo pasemos victoriosos, Él es nuestro Dios, por eso vale la pena que lo exaltemos, Él es guerrero victorioso, Él va delante de nosotros librando la batalla, por eso quiero invitarte a que no haya tristeza en tu corazón, a que hoy tú puedas depositar tus cargas delante del Señor, a que hoy puedas con libertad y con alegría cantarle al Señor y decirle Señor yo sé que tú eres mi Dios, Yo sé que tú eres ese guerrero que pelea por mí, yo sé que tú eres el Dios que abre el mar para que yo pueda pasar en victoria y por eso quiero invitarte a que juntos adoremos el nombre del Señor y quiero invitarte que allí donde estás te coloques de pie, le des la bienvenida al Espíritu Santo de Dios y le digas Señor esta es una noche en honor a ti, es una noche para adorarte, es una noche para alabarte, es una noche donde tú Señor te mereces toda la gloria y toda la honra, vamos a orar, Padre venimos a tu presencia Señor en esta hora mi Dios a darte gracias, gracias Señor porque una vez más tú liberas a tu pueblo Señor, porque una vez más Señor tú nos entregas la victoria Señor en nuestras manos, gracias Señor porque una vez más tú aplastas esos enemigos Señor que se han levantado Señor alrededor nuestro, que están rugiendo Señor y que quieren acabarnos, gracias Señor porque tú eres el Dios que una vez más levantas tu mano poderosa Señor y detienes Señor a nuestros enemigos, gracias Señor por lo que tú estás haciendo en medio nuestro, gracias Señor porque esta es una noche donde podemos reunirnos Señor a la distancia Señor pero en un solo corazón para levantar alabanza y adoración delante de ti, para declarar Señor que tú eres Dios soberano, que tú reinas en medio de nosotros Señor y que solamente en ti Señor hay victoria y hay salvación y te damos gracias Señor y te damos gracias Señor y hoy elevamos el canto Señor, hoy nuestra canción lo que sale de nuestro corazón es dedicado solamente a ti, en el nombre de Jesús, amén y amén y quiero invitarte a que alabemos juntos con alegría a nuestro Dios. Iglesia, buenas noches, que privilegio el que tenemos por poder venir una vez más a adorar juntos el nombre de nuestro Señor, yo lo invito a que usted donde está se ponga sobre sus pies y a que exaltemos juntos el nombre del Señor, vamos a adorarle. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Glorioso, nadie como tú. Glorioso, nadie como tú. Glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, tú no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor, no declararé a nadie como tú. Glorioso, te cantaré, glorioso. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, no declararé a nadie como tú. بلga, es el Señor, no declararé a nadie como tú. Tu amor será Por siempre y siempre No cambiará Gritaré, gritaré porque bueno es Dios Cantaré, cantaré, bueno es el Señor Declararé a nadie como tú Glorioso Te cantamos, glorioso Lo gritamos, Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso Nadie como tú Te adoramos Señor y te exaltamos porque grande eres Padre Dios Vamos todos juntos a exaltar el nombre de nuestro Señor Nadie como tú Tu luz brillará Tu luz brillará Tu luz brillará Todo será No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Señor Glorioso Glorioso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor Te bendecimos, Señor Yo quiero invitarte a que levantes tus manos En señal de gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores Solo por su gracia tenemos la victoria Y podemos confiar en su amor ¿Qué tal si lo dice con nosotros en esta noche? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tu vida viste allí Y ahora el libre son Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Él que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime eres Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Encargaste tu mundo Tu vida viste allí Y ahora libre soy Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios 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 Puedes levantar sus manos y darle gracias al Rey de Reyes Solo por ti estamos aquí Dale celo con todas tus fuerzas Adórale y exalta al Rey de Reyes a nuestro precioso Dios Que Dios te bendiga La gracia del Señor que está en medio nuestro Nuestro Dios que es bueno, el Dios que siempre nos bendice Y yo quiero invitarte a que adoremos al Señor también Con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda Dice la escritura en el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 10 He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda la que haré contigo Y sabe una cosa mis hermanos en medio de estos tiempos de dificultad De estos tiempos donde tal vez las personas están viendo Qué va a pasar, qué nos depara el futuro Los hijos de Dios estamos llamados a brillar Los que hemos honrado al Señor podemos recibir la bendición de Dios Y hoy la palabra es una promesa para ti y para mí Cosa tremenda hará el Señor con nosotros Y todo el pueblo que está alrededor nuestro Será testigo de lo que Dios está haciendo con nosotros Por eso yo quiero invitarte a que esta noche tú des un paso de fe A que esta noche tú le creas al Señor A que esta noche tú pongas tu esperanza y tu confianza En el Dios que nos bendice En el Dios que hará cosas tremendas en medio nuestro El Dios que siempre nos respalda El Dios que nunca nos abandona Quiero invitarte entonces a que propongas ahí en tu corazón Tu diezmo, tu ofrenda Y a que juntos oremos al Señor Y que le pidamos al Señor que esta palabra que hoy hemos declarado Palabra de bendición Palabra de ver lo sobrenatural de Dios en estos tiempos Se haga una realidad en nuestras vidas Padre venimos a tu presencia Señor A darte gracias Señor Gracias porque hoy Señor Nosotros podemos levantar nuestra ofrenda delante de ti Señor Porque hoy nosotros podemos tener la seguridad Señor en el corazón Que cosas tremendas tú harás en medio nuestro Gracias Señor porque hoy podemos tener la seguridad De que los que están a nuestro alrededor Señor Verán que tú Señor te gozas en bendecirnos Señor Que tú haces cosas grandes en medio de nosotros Que tú Señor eres el Dios que actúa en lo sobrenatural Gracias Señor porque tú nos has cuidado Porque tú nos bendices Señor Porque tu mano no se ha cortado para bendecirnos Y porque hoy Señor podemos venir delante de ti Señor A pedirte Dios que abras los cielos Señor Que envíes la lluvia sobreabundante Que nos permita Señor ver tus maravillas una vez más Que nos permita Señor ver un despliegue de poder En medio de nosotros Señor Que una vez más nuestros corazones puedan alegrarse Porque hemos visto Señor ese Dios Que sale Señor al campo de batalla Y que nos da la victoria en todo lo que hacemos Gracias Señor porque no dependemos de las circunstancias Dependemos de tu mano generosa Y de tu bendición que está sobre nosotros Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Y mientras suena la canción Yo quiero invitarte a que tú puedas adorar al Señor Con tu diezmo y con tu ofrenda Las instrucciones están en la pantalla Y que el Señor bendiga tu vida Y que puedas alegrarte de dar ofrenda hoy delante de Dios Él abrirá los cielos Ver el milagro que se hace cierto Su bendición sobreabunda hasta el techo Él dijo que es así Y lo escribió para ti Él abrirá los cielos Lo más final siempre serás el primero Serás bendito en el campo y el pueblo Yo sé que es verdad En tu vida se hará realidad Los cielos se abrirán Amén Una vez más el Señor abrirá los cielos Una vez más veremos su gloria Y ahora quiero invitarte a que dispongas tu corazón Tu vida Para que escuches la palabra El mensaje poderoso El alimento La instrucción de Dios Lo que Dios hoy ha preparado Para que tu vida y la de tu familia Sea transformada Que el Señor los bendiga Buenas noches iglesia Que bueno que te conectes en este tiempo Donde podemos estar en un descanso para el alma La oportunidad para poder escuchar el mensaje Y adorar al Señor Muchas personas me han preguntado Y me han pedido que les cuente el chiste Porque pues tengo por costumbre Cuando estamos en vivo Poder compartir a veces situaciones graciosas o chistosas Bueno vamos a comenzar hoy con una Había un hombre que estaba en una cirugía Una cirugía de alto riesgo El hombre entonces se levanta de la cama Después de la cirugía Ve a un hombre de blanco Y le dice Doctor Como me fue una operación El hombre de blanco le responde Le dice Hijo no soy el doctor Soy Jesús Y dice O sea que morí No soy Jesús El de oficios varios El doctor está en el almuerzo Hoy vamos a hablar acerca de Cuál es el propósito de los milagros Y necesitamos nosotros entender como creyentes Cuál es el propósito del milagro Realmente hay muchas personas que descalifican los milagros Algunos tienen una actitud equivocada, negativa Acerca de los milagros Otros solo buscan milagros Y ahora que estamos estudiando las cartas Pues todos los libros o los escritos de Juan Estamos en el evangelio Ahora vamos a las cartas de Juan Y después Apocalipsis Hemos venido de acuerdo al evangelio de Juan Encontrando cuál es el propósito de los milagros Porque muchos por no entender cuál es el enfoque Y el propósito del milagro Se desenfoca Entonces vamos al evangelio de Juan En el capítulo 20 Del versículo 30 al 31 Y con estos dos versículos que vamos a leer Allí se encuentra enmarcado el propósito del evangelio de Juan Cuando usted ve la nueva traducción viviente Dice el propósito del libro Y es el siguiente el propósito del evangelio de Juan Jesús hizo muchas otras señales milagrosas En presencia de sus discípulos Las cuales no están registradas en este libro Pero estas se han escrito Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que al creer su nombre Para creer en su nombre tengan vida Aquí claramente está mostrando La dirección que le da el apóstol Juan A su evangelio Cuando está haciendo el énfasis A que muchas señales milagrosas Jesús hizo También narra en el capítulo siguiente En el 21 El versículo 25 lo siguiente Jesús también hizo muchas otras cosas Si todas se pusieran por escrito Supongo que el mundo entero No podría contender los libros que se escribirían Con esto nos está diciendo Que el énfasis Que el propósito De haber escogido las señales Que están en el evangelio de Juan Las señales milagrosas Es para que nosotros Podamos creer en Jesús como Cristo Como el Hijo de Dios Y para que al creer en Él Podamos tener vida eterna Realmente las señales Entonces aquí nos está mostrando Que tiene el propósito Para hacer evidencia De que Dios actúa De manera sobrenatural De que Jesús vino con el propósito De que podamos nosotros No solamente entender un evangelio De forma conceptual Sino que podamos experimentar Las señales poderosas En nuestra vida Las señales poderosas Que nos permiten nacer de nuevo Que nos permiten ser sanados Que nos permiten ser liberados Para que podamos vivir Una vida victoriosa Entonces como primera característica Que necesitamos hoy Tener claro De cuál es el propósito De los milagros Es que los milagros No son para exaltar A los discípulos Sino para exaltar a Jesús Y es importante Que lo entendamos Porque muchas veces Hay personas que creen Que si el discípulo O el siervo Hace señales milagrosas Entonces se cree Que tienen dones O habilidades especiales Exclusivas de esa persona Y resulta que las señales milagrosas No tiene como propósito Exaltar al instrumento Exaltar al discípulo Exaltar al siervo Sino exaltar a Jesús Y con esto Ya empezamos nosotros A tener claridad De que los milagros No es para que la gloria Se la lleve el hombre No es para mostrar Que tan ungido Que tan santo Que tan especial Es el ser humano Sino para que podamos Nosotros entender Que Jesús es Cristo Que Jesús es el Hijo de Dios Que Jesús es el Todopoderoso Y su actuar En el nombre de Jesús Es el que obra El milagro La señal milagrosa Por eso el Señor Jesús En Mateo 7 Del versículo 21 Al 23 Dijo No todo El que me llama Señor, Señor Entrará En el reino del cielo Solo entrarán Aquellos Que verdaderamente Hacen la voluntad De mi Padre Que está en el cielo El día del juicio Muchos me dirán Señor, Señor Profetizamos en tu nombre Expulsamos demonios En tu nombre E hicimos muchos milagros En tu nombre Pero yo les responderé Nunca los conocí Aléjense de mí Ustedes que violan Las leyes de Dios Cuando nosotros Entonces podemos ver Que Jesús Llegó Hablando del mensaje De salvación Hablando del mensaje Del reino de los cielos Vemos que envió A sus discípulos A anunciar Que el reino de los cielos Se había acercado Y les dio Una autoridad Les dio una comisión Donde decían Sanen a los enfermos Y proclamen Que el reino de los cielos Ha llegado Entonces le dio La capacidad De que en el nombre De él En su nombre Pudieran obrar Señales milagrosas De sanidad Incluso Liberación demoníaca Cuando regresaron Los 72 El informe De muchos De ellos Era Señor Aún los demonios Se sujetan Cuando usamos Tu nombre Y Jesús dijo Ustedes no se alegren Por eso Sino alegrense Porque sus nombres Están escritos En el libro De la vida El propósito De los milagros Es que Es deshacer Las obras De satanás Es mostrar Que el pecado La corrupción El reino De las tinieblas Ha dado Consecuencias Funestas Ha traído Enfermedades Dolor Ha traído Ataduras Y muchas veces De forma natural No podemos Ser liberados Necesitamos Nacer de nuevo Necesitamos El obrar Sobrenatural De Dios Para que exista Una transformación El domingo Estuvimos hablando Acerca De la naturaleza Pecaminosa Cuando nacemos Naturalmente Nacemos Con la descendencia De hijos De Adán Con la actitud Pecaminosa En nuestro cuerpo Y muchas veces Mientras vamos Creciendo Hay muchas personas Que van afrontando Dolores Sufrimiento Enfermedades Muchas veces Consecuencias Del pecado De sus malas Decisiones Y también Abren puertas A situaciones Espirituales Cuando llega La presencia De Dios Cuando llega El Evangelio El Evangelio No es solamente Un concepto Es el poder De Dios Que te puede Transformar Sacándonos De las tinieblas A la luz Y en ese proceso Transformador Restaurador Renovador Necesitamos El actuar Sobrenatural De Dios El solo hecho De una conversión De que una persona Pueda vencer No por su propio mérito Sino por el beneficio Del Evangelio Pueda vencer El reino De las tinieblas Pueda ser libre De la condenación De Satanás Pueda Tener la libertad Y el perdón De la culpa Y el perdón De la condenación Por recibir a Jesús Ya es un acto Sobrenatural Pero además de eso Muchas personas Cargaban con consecuencias De enfermedades De aflicciones De tormentos Y con el poder Milagroso De Cristo Y sobrenatural Eran liberados Y hoy El poder de Jesús No ha cesado Hoy El poder de Dios Sigue teniendo Importancia Y relevancia Porque somos Los mismos seres humanos Que si no fuera Por lograr Sobrenatural Viviríamos En las consecuencias Y en la depravación De este mundo Pero cuando nosotros Recibimos el Evangelio No lo recibimos Como un concepto Como una religión Como una ideología Sino como el poder De Dios Para salvación Para llevarnos A un proceso De santificación De libertad Para un proceso Donde nosotros Podemos experimentar La voluntad buena Agradable Y perfecta Y el hecho De que Dios En su propósito Quiera liberarnos El hecho En que Dios En su propósito Tenga planeado Cancelar Toda maldición Liberarnos De toda opresión Y aquel Que usa El nombre De Jesús Creyendo Puede ver Su gloria Pero eso No significa Que esa persona Pueda llevarse Una gloria Pueda llevarse Un favor Pueda llevarse Una exaltación El siervo Que obra Que ora Realmente Solamente Está Siendo un instrumento De Dios Siendo un mensajero Pero él no es La fuente De poder Y nosotros Debemos de tener Claro que la fuente Del poder Sobrenatural Proviene Solamente De Dios Si en el nombre De Jesús Hay una sanidad La gloria Se la lleva A Cristo Si en el nombre De Jesús Hay una liberación La gloria Se la lleva A Cristo Realmente Nosotros No podemos Robar La gloria De Dios Ni podemos Quitársela A él Por eso Cuando llegan Los 72 discípulos Después de haber Hecho Lo que Jesús Les mandó Hacer Que era Proclamar Que el reino De los cielos Había llegado Ellos se sorprendían De ver Que hasta los demonios Se sujetaban Cuando usaban Su nombre No era algo Que ellos Pudieran Haber experimentado En sus fuerzas Era una comisión Una autoridad Que Cristo Les había dado No para glorificarse No asegura nada Si nosotros No permanecemos Firmes En la voluntad De Dios Y en conocer Su palabra Lo segundo Es Que actitud Entonces Debemos tener Nosotros Frente A los milagros Y en esto Necesitamos Comprender Que hay dos actitudes Una negativa Y una positiva La actitud Negativa Que existe Frente a los milagros Es esa actitud Donde las personas Quieren acercarse A Dios Como Pruébame Que tú existes Entonces Si tú existes Hazme este milagro Y realmente Es una actitud Un poco chantajista Es una actitud Oportunista Que quiere usar A Dios Como un siervo Y realmente Dios no está En obligación De demostrarle Que Él existe Y que Él Nos ha dado Un camino De salvación Entonces Muchas personas Se acercan A Dios Con esa actitud Negativa De que bueno Demuéstrame Si tú eres Dios Y vemos En el mismo evangelio De Juan En el capítulo 6 El versículo 30 Que esa fue la actitud De la multitud Que se acercó A Jesús Después de haber Sido alimentado Con la multiplicación De los panes Y los peces Aunque ellos Experimentaron Y vieron ese poder De Dios Que alimentó De una manera Sobrenatural A más de 5 mil personas Ellos se acercan Y le dicen Lo siguiente a Jesús Si quieres Que creamos En ti Le respondieron Muéstranos Una señal Milagrosa Que puedes Hacer Y esta actitud La verdad Es una actitud Descarada Es una actitud Que no muestra Reverencia Que es como Oportunista E interesada Y nosotros Últimamente Vemos en las redes Sociales Muchas personas Que su argumento Es ahora En el tiempo De COVID Ah entonces Los que hacen Milagros Los que oran Por sanidad Porque no van A los hospitales Y oran Por los enfermos Porque entonces Esas personas Que dicen Que Dios Hace milagros Y señales No oran Para que todos Sean sanados Y esa es la actitud Equivocada Porque es una actitud Negativa Los milagros No son Para todos Sino Para los que creen Y los incrédulos Quieren venir A pedir milagros Cuando ellos No creen En el Señor Como un incrédulo Que realmente Está Con una actitud De crítica De rechazo Exigiendo Viene a pretender Exigirle a Dios Que haga algo Jesús no lo hizo Y no lo hará Frente a estas Peticiones Que hacía la multitud Como que Demuéstranos Si tú eres Si quieres Que creamos En ti Entonces Haz más milagros Y realmente Jesús no está Para cumplir Los caprichos De las personas Sino Él abrió El camino Para que todo El que en él Crece Se ha salvado Y para que pueda Experimentar Ese proceso De salvación Ese proceso De transformación Esa libertad Del mundo De las tinieblas A la luz Pero también Hay una Posición O una actitud Positiva Ahí hablé De la negativa Que tiene que ver Con esas personas Que están siempre Como probando A Dios Como bueno Demuéstrame Si tú haces Este milagro Entonces si te sirvo Si tú me haces Esto Si Y realmente Muchas veces Sabemos que Hay personas Hay personas Hay personas que Tú hagas Lo que hagas Siempre Van a ser Rebeldes Siempre van a estar Con su propia Posición Pero vemos Que el mismo Jesús dijo En marco 16 17 al 18 Estas señales Milagrosas Eso fue palabra De Jesús A sus discípulos Estas señales Milagrosas Acompañarán A los que creen Expulsarán Demonios En mi nombre Y hablarán Nuevos idiomas O nuevas lenguas Podrán tomar Serpientes En las manos Sin que nada Les pases Y si beben Algo venenoso No les hará daño Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y ellos Sanarán Las señales Acompañan A los que creen No a los incrédulos Los incrédulos Son aquellos Que necesitan Señales Para creer Los que creen Primero creen Y confían Y luego ven La gloria de Dios No es al revés Necesitamos nosotros Entender que Nuestra confianza En Jesús Empieza Cuando no es Una confianza Puesta En la fantasía Sino en la certidumbre De que Jesús En el Evangelio de Juan Nos muestra a Jesús Como la palabra Encarnada Como la palabra Que lo creó Todo Como el Dios Creador Y nosotros Necesitamos Acercarnos a Jesús Entendiendo que Él es el Señor Dios Creador El Padre El Hijo Jesucristo Y el Espíritu Santo Tres personas Un solo Dios Y cuando nosotros Nos acercamos a Jesús Reconociéndolo Como nuestro Señor Como nuestro Dios Como el Creador De todo lo que vemos Como el Creador Del cielo Y la tierra Y todo lo que Nosotros podemos Ver Entonces nosotros Creemos Que como Él Creó todo Para Él no hay Nada imposible Y con esa Confianza Con esa certeza Es que podemos En su nombre Poder orar Para que existan Milagros Para poder Recibir sanidad Para ser guardados De todo peligro Y de todo mal Y por eso Es claro El texto Que iniciamos Que es el propósito Del Evangelio De Juan Estas señales Versículo 31 Se han escrito Para que ustedes Crean Que Jesús Es el Cristo El Hijo De Dios Y para que Al creer En su nombre Tengan Vida eterna Nosotros vemos En la Biblia Que los milagros No son El fin No son No tienen No es el fin Es un medio Para que nosotros Podamos experimentar El favor Y el poder De Dios El fin No es recibir Los milagros El fin Es poder Tener esa relación Con aquel Que los crea Con aquel Que los produce Con el nombre Que es sobre todo Nombre No recibir El beneficio Sino al benefactor Y nosotros Necesitamos Enamorarnos Y conocer Al benefactor Aquel Que nos bendice Aquel Que ha creado Todo Por amor Y el propósito De Dios En el evangelio Es que la humanidad Deje de ser soberbia Deje de estar En rebeldía Con Dios Y pueda volver A Dios A través de Jesús Y pueda experimentar En el nombre De Jesús Esas señales Poderosas Milagrosas Que lo acercan Más A Dios Entonces Necesitamos Entender Que hay posturas Extremas Acerca De los milagros Hay algunos Que se acercan A Jesús Buscando Solamente Los milagros Solamente Quieren El beneficio Pero no quieren El benefactor Solamente Quieren Recibir Las consecuencias El favor Y en este caso Vemos que las multitudes Seguían a Jesús Porque Él los alimentaba De manera Sobrenatural Porque Eran sanados Pero no era Porque querían Conocer A Cristo Querían acercarse A Dios Encarnado Y nosotros Debemos de tener Mucho cuidado Porque esa actitud No logra nada Vemos en Juan 6 27 al 28 Que Jesús Le contestó A estos Que pedían Milagros Para que Para ver Si podían Creer en Él Les contestó Lo siguiente Les digo La verdad Ustedes Quieren Estar Conmigo Porque Les di De comer No porque Hayan Entendido Las señales Milagrosas No se Preocupen Tanto Por las Cosas Que se Echan a Perder Tal Como la Comida Pongan Su Energía En Buscar La Vida Eterna Que puede Darles El Hijo Del Hombre Pues Dios Padre Me ha Dado Su Sello De Aprobación Cuando Cuando Nosotros Nos Acerquemos Al Señor Necesitamos Acercarnos Para poder Tener esa Relación Perfecta Para que El reino De Dios Llegue a Nuestra Vida Y no Solamente Para Recibir Aquello Que se Pierde Aquella Comida Que se Pierde Y Necesitamos Nosotros Permanecer En Cristo Para que Podamos Disfrutar No Unos Cuantos Milagros Sino El Milagro Permanente Y Constante Hasta Que Veamos Su Gloria Que Más Importante Es La Vida Eterna De Que Sirve De Pronto Aquellos Que Se Alimentaron De Esa Multitud De Pan Que Se Multiplicó De Manera Sobrenatural Si No Conocieron A Jesús Si Sus Nombres No Están Anotados En El Libro De La Vida Y Si Cuando Mueran No No Pueden Gozar De La Presencia Del Señor Lo Más Importante No Es Buscar Los Milagros Como Su Fin Sino Es Conocer Al Señor Que Hace Los Milagros Y Poder Entender Que Su Plan Es Un Plan De Salvación Es Un Paquete Más Grande Que Solamente Aquellos Milagros Sea Por Salud Sea De Dinero Sea De Relaciones Dios Quiere Que Nosotros Pensemos En Cosas Más Arriba De Lo Terrenal Y Vemos La Otra Postura Que Es La Postura De Aquellos Que Desacreditan Los Milagros Que Son Negativos Que Dicen Que Los Milagros No Existen Que Todo Es Una Trampa Que Todo Es Una Farsa En La época De Jesús Existía Esta Otra Postura Aquellos Que Niegan El Poder De Dios Aquellos Que Con Sus Calumnias Que Con Sus Palabras En Esa Época No Había Facebook Twitter No Había Redes Sociales Pero Ellos Con Su Murmuración Querían Desacreditar A Jesús Vemos En Mateo 12 24 Que Cuando Los Fariseos Oyeron El Milagro Que Había Realizado Jesús Dijeron Con Razón Puedes Pulsar Demonios Él Recibe Su Poder De Satanás El Príncipe De Los Demonios Entonces Aquí Vemos Esas Dos Posturas La Postura De Aquel Que Solamente Busca El Milagro Como Su Fin Como Su Máximo Logro Y Aquel Que Desprecia El Obrar Sobrenatural De Dios Aquel Que Tiene Un Espíritu Religioso Aquí Vemos A Los Fariseos Que Decían Que Lo Que Sucedía Era Del Diablo Y Hoy Vemos Esas Dos Posturas Las Vemos De Pronto Con Personas Diferentes Y Vemos Esas Dos Posturas De Aquellos Que Solo Buscan El Milagro Pero No Quieren Conocer A Jesús No Disfrutan De La Vida Eterna Ni De La Relación Especial Con Jesús Y Aquellos Que Todo Lo Niegan Que Dicen No Eso No Es Cierto Eso Es Mentira Eso Es El Diablo Eso Son Tramas Engaños Y Eso Fueron Los Fariseos Esas Dos Posturas Entonces Testigos De Su Poder Sobrenatural En Hechos 1 8 Dice Jesús Pero Cuando Venga El Espíritu Santo Sobre Ustedes Recibirán Poder Y Serán Mis Testigos Tanto En Jerusalén Como En Toda Judea Y Samaria Y Hasta Los Confines De La Tierra Jesús No Quiere Que Nosotros Seamos Repetidores Como Solamente Aquellos Que Comparten Ideología O Que Comparten Doctrina Jesús No Invitó A Los Disípulos A Que Repitieran Versículos Bíblicos O A Que Dieran Sermones Llenos De Palabras O De Argumentación Jesús Habló Que Él Esperaba De Sus Disípulos Que Fueran Sus Testigos Y Los Testigos De Que Del Poder Del Espíritu Santo Recibirán Poder Cuando Venga Sobre Ustedes El Espíritu Santo Y Entonces Serán Mis Testigos Y Nosotros Hemos Entendido Que Para Poder Ser Verdaderos Creyentes Para Poder Participar Del Reino De Dios Necesitamos Nacer De Nuevo Y Para Nacer De Nuevo Del Agua De La Decisión De Seguir A Cristo Y De Recibirlo Y De La Llenura Del Espíritu Santo Cuando Nosotros Somos Llenos Del Espíritu Santo Quiere Decir Que El Espíritu Santo Empieza A Gobernar Nuestra Vida A Ser Aquel Que Nos Conduce A Buenas Obras Y Llenos Del Espíritu Santo Lleno Del Favor De Dios Entonces Nosotros Podemos Ver Las Señales Milagrosas Actuar Y Podemos No Solamente Verlas Y Experimentarlas Si No Podemos En Su Nombre Poder Que Otros Experimenten El Espíritu Santo Dios No Nos Ha Llamado A Una Ideología O A Una Religión Dios Nos Llamó A Ser Testigo De Su Poder De Un Poder Que Se Evidencia Del Poder De Transformarlo Todo De Cambiar El Destino De Muerte De Fracaso De Esclavitud A Un Destino De Victoria En Cristo Jesús Por Eso El Propósito De Los Milagros Es Exaltar A Jesús Enamorarnos Más De Dios Entender Ese Amor Y Corresponder A Ese Amor De Dios Recibiendo A Jesús Y Poder Experimentar Entonces A Ese Jesús Que Sana Porque El Propósito De Jesús Es Sanar Nuestras Dolencias A Ese Jesús Que Nos Libera Que Nos Libera De Toda Opresión Que Nos Libera De Todo Yugo De Toda Obra De Las Tinieblas Y Poder Nosotros Recibir Esa Paz Ese Gozo Ese Favor Y Esa Convicción De Que Si Dios Está Con Nosotros Quien Contra Nosotros Si Dios Va Con Nosotros Guiándonos No Habrá Nadie Que Se Pueda Oponer Porque El Dios Creador Del Cielo Y De La Tierra Es El Que Está Con Nosotros Por Eso Necesitamos Transformar Nuestros Pensamientos Y Entender El Evangelio Y Entender Nuestra Humanidad Que Nuestra Naturaleza Es No Es Un Obstáculo No Es Un Impedimento Porque Tenemos Al Señor Que Actúa En Sobrenatural Que No Tiene Límites Que No Que Para Él No Es Nada Difícil Hacerlo Porque Él Todo Lo Puede Hacer Por Eso Las Palabras De Jesús En Juan 14 12 Al 13 Cobran Hoy Mucho Sentido Jesús Dijo Les Digo La Mí Hará Las Mismas Obras Que Yo He 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 Pueden Pedir Cualquier Cosa En Mi Nombre Y Yo Lo Haré Para Que El Hijo Le De Gloria Al Padre Si Nosotros Hemos Escuchado Este Mensaje Y Lo Hemos Entendido Entonces Nosotros Tenemos Un Reto Entender Que Si Creemos Podemos Experimentar Las Señales Podemos Ver El Obrar De Dios Si Hemos Entendido El Evangelio Entonces Ya No Deja Ya No Es Una Religión Ya No Es Una Ideología Ni Una Doctrina El Evangelio Es El Poder De Dios Que Podemos Experimentar Y Podemos Ser Testigos Yo He Podido Ser Testigo Del Poder De Dios Ustedes En la Iglesia Hemos Visto Muchos Milagros El Obrar Poderoso De Dios Sobrenatural Demostrándonos Que Él Es El Mismo Ayer Hoy Y Siempre Él No Ha Perdido El Poder En Su Nombre Es Que Somos Salvados En Su Nombre Es Que Podemos Tener El Sueño De La Resurrección De La Vida Eterna En Su Nombre Es Que Sabemos Que Satanás No Tiene El Dominio Sobre Nosotros Sino Que Somos Libres Por Eso Necesitamos Nosotros Confiar Creer Y Sabemos Que Las Obras Que Él Hizo Siguen Vigentes Porque Él Ha Dado Un Espacio De Gracia Para Todo Aquel Que Crea Cuando Nosotros Oramos En Su Nombre Vemos Sanidad Vemos Libertad La Venda Se Nos Es Quitada Toda Actitud Que De Pronto Nosotros Decimos No Me Nace Es Que No Me Nace Dios Permite Que Nazca Una Nueva Vida Un Nuevo Deseo Una Nueva Oportunidad Y Hoy Necesitamos Tanto El Poder Del Espíritu Santo Cancelando Todo Espíritu De Muerte Desafortunadamente En Este Mundo Vemos Jóvenes Esclavizados Al Espíritu De Muerte Personas En Depresión Personas Que No Tienen Sentido Que No En Se Autodestruyen Tienen Pensamientos Negativos Y Hoy El Señor Quiere Liberarte Necesitas Recibir A Jesús Y Creer Y Decir Señor Yo Quiero Ser Un Testigo De Pronto Cancela Tu Religiosidad O De Pronto La Ideología O La Doctrina Y Dice Señor Yo Quiero Recibir La Evidencia De Poder Ser Un Testigo Tuyo Por Eso Abre Tu Corazón Hoy A Jesús Y Di Con Tus Palabras En Una Oración Personal Con Él Dice Señor Yo Te Recibo Como Mi Señor Y Salvador Perdona Todos Mis Pecados Y Te Pido Que Pueda Yo Recibir El Poder De Tu Santo Espíritu Que Yo Pueda Nacer De Nuevo Que Pueda Ser Libre Y Hoy Yo Quiero Orar Para Que El Señor Sea De Todo Plan De Satanás Cancelamos En El Nombre De Jesús Todo Pensamiento De Muerte Todo Pensamiento De Tristeza De Depresión Y En El Nombre De Jesús Recibe Hoy La Paz Recibe Hoy El Milagro Recibe Hoy La Sanidad Recibe Hoy La Transformación El Señor Quiere Que Tú Puedas Hoy Nacer De Nuevo Y No Solamente Vivir En Una Religiosidad Sin Sentido Sino Vivir Con La Presencia Del Espíritu Santo Dirigiendo Tu Vida Así Que El Poder De Los Milagros Y El Propósito De Los Milagros O De Las Obras Que Están Por Encima De Nuestra Naturaleza Es Que Nosotros Podamos Evidenciar El Favor De Dios Y El Poder De Su Santo Nombre En Nuestras Vidas En El Nombre De Jesús Recibe Esta Palabra Y Que Sea Fructífero Para Tu Vida Vamos A Terminar Este Tiempo Con La Bendición Sacerdotal Que El Señor Te Bendiga Que El Señor Sonría Sobre Ti Y Sea Compasivo Contigo Que El Señor Te Muestre Su Favor Y Te De Su Paz Recibe La Bendición Del Padre Del Señor Jesucristo Y del Espíritu Santo Dios Te Bendiga 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 Bendiga